Cerca de 30 comunidades del área de influencia se están capacitando en normas, procedimientos y ejecución de proyectos, módulos que se desarrollan en el marco de las escuelas del programa de desarrollo comunitario PDC. Para este año está contemplado y es en el cual están iniciando en el día de hoy el desarrollo de dos módulos. Vamos a ver el módulo de gestión humana, donde ellos van a mirar cómo se relacionan consigo mismo y cómo se relacionan con la comunidad. Eso es importante porque, digamos, si no nos conocemos, si no aprendemos a manejar nuestros conflictos, si no aprendemos a manejar nuestras emociones, va a ser muy difícil el relacionamiento con los demás. Aprendimos a organizarnos y a ver la imagen de uno mismo. Pues me ayudan a aprender cosas que no sabías para el futuro, puede ser de mí o de mis nietos, de mis hijos, que uno les pueda enseñar. Para cómo se podía uno ver, nos imaginamos sobre un animal, después nos dieron un rompecabezas para cortarlo, armamos, armamos un animal, lo que sale ahí, un león, no sé qué cosa era. El segundo módulo, que estarían más o menos en tres meses viéndolo, es el de proyectos. En él vamos a ver cómo se hace un proyecto, qué elementos son importantes para poder realizar ese proyecto, cómo se forma, cómo se trabajan los objetivos, se priorizan las necesidades. Y con este proyecto ellos, el año entrante, empezarían a poner en práctica con la ejecución de un pequeño proyecto que se les apoya en el desarrollo de la comunidad. Bueno, las expectativas que tiene la comunidad de la vereda Chocoa son grandes, porque son muchas las necesidades que tiene la comunidad y gracias a esta capacitación, a este taller, podemos resolver muchas de ellas. No es para que todos nos lo den, la idea es en pensar a nosotros, como dice el dicho, la idea no es que nos den el pescado, sino enseñarnos cómo conseguir ese pescado y esa es la idea que tenemos con este taller. Nosotros los jóvenes nos interesa saber más de los talleres que hace la asociación de aprendizaje para que nos enseñe y nos interesa saber más de los fortalecimientos y graves que tenga la Junta de Acción Comunal y nosotros como jóvenes nos interesa saber más y aprender más sobre esas acciones que hacen. La comunidad de Chocoa espera seguir capacitándose y de esta forma aportar al desarrollo de su región en el futuro. Gracias.